de noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. La Policía Nacional Civil confirmó la captura de Francisco Javier Menéndez Cruz, de 22 años, acusado de haber apuñalado a una mujer el martes pasado en el Boulevard Orden de Malta, en Antiguo Cuscatlán. Según las autoridades, la captura se pudo hacer efectiva gracias al sistema de videovigilancia con el que cuentan los municipios de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y San Salvador. La PNC explicó que antes del ataque en Santa Elena se pudo observar a Menéndez robando a una pareja por el ex rastro en Santa Tecla. Según se detalló a los medios de comunicación, hay una persona más en vías de investigación por este caso. Las autoridades además investigan la procedencia del vehículo en el cual fueron cometidos los delitos. Este miércoles inició el juicio en contra del exdirector de centros penales Nelson Rauda y otros ex empleados judiciales, acusados de haber favorecido a las pandillas durante las negociaciones del gobierno y los jefes de las estructuras delincuenciales. El juicio es desarrollado por segunda vez luego de que el 29 de agosto de 2017 el juez Codofredo Salazar absolvió a todos los imputados porque consideró que todos cumplieron órdenes superiores en el marco de una política pública del gobierno del expresidente Mauricio Funes. La Fiscalía General de la República apeló la decisión del juez ante la Cámara Especializada de lo Penal que ordenó al juzgado especializado la repetición del proceso. En este mismo caso está siendo juzgado Raúl Mijango quien participó como mediador entre las pandillas y el Estado salvadoreño. Y por orden del Tribunal Especializado de Extinción de Dominio, la empresa de seguridad privada COSACE, entre otros inmuebles como casas y locales comerciales, pasarán a ser administradas por el Estado a partir de este miércoles 24 de abril. Personal de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo para trasladar el inmueble y los bienes de COSACE propiedad de Miguel Menéndez, Mecafé, al Consejo Nacional de Administración de Bienes. Según la Fiscalía, entre los otros inmuebles pertenecientes a Mecafé, se encuentra una casa en Chile que también pasará a manos del Estado salvadoreño. Miguel Menéndez actualmente se encuentra en prisión y es investigado por lavado de dinero y por formar parte de una estructura de corrupción encabezada por el expresidente de la República, Mauricio Funes. Miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos urgieron al presidente Donald Trump reconsiderar su iniciativa de cortar la ayuda económica para El Salvador, Honduras y Guatemala, advirtiendo que tomar esta acción solo aumentaría la migración de menores no acompañados y familias. Para los congresistas, la asistencia económica que provee Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica es un apoyo para aliviar las duras condiciones económicas y de seguridad. Los miembros del Congreso agregaron que atender estos aspectos de la mano de Estados Unidos ayuda a que las tres naciones resistan las causas de la migración irregular en masa de menores no acompañados y familias enteras. En aproximado, Washington ha invertido en el Triángulo Norte unos 2.1 billones de dólares tomados del presupuesto del año fiscal 2016. De acuerdo con los últimos datos del Departamento de Estado, el Congreso aprobó en 2018 120 millones para Guatemala, 80 millones para Honduras y 58 millones para El Salvador. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de noticias. Los espero mañana, como siempre, con más información.